Estamos, 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 estamos. Dale por abajo. Dale por arriba, dale por arriba. Yo creo que es mejor. No sé si hay gente. Es que no sé. Debe haber gente de arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tú dices? Podemos ir por el túnel, cabrón. Yusico, busque sus cosas. Busque sus cosas y vire para acá. ¿Y si no van a sonar de nuevo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Loquito pero escurridizo. Llegan 10, 3, equipo. Volvimos otra vez a lo mismo. Bueno, y si subimos, ya si tenemos Highground aquí. Bueno, también también vamos a quedar, no, vamos a quedar, no. Y acabó todo, no, no, no. ¡Eeah, cabrón, dale por el túnel, pero es dale, pero es dale ahora, cabrón. Dale por ir para abajo. Vente, 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 vente. Cabrón, yusico, coge el helicóptero ese y buscanos. Está volando, Penny está volando, papá. Cabrón, ese cabrón, ese hombre está volando todavía. O sea, Jenny. Ya sé en qué cara tiene ese hombre. Dale, dale, vamos para allá adentro, vamos para acá adentro, vamos para acá adentro. Penny se tiró a buscarlo. También, también. Somos tres contra cuatro, cabrón. Ten cuidado, somos tres contra cuatro aquí. Vamos con Jenny, Jenny, vete de frente, mami. Ha 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 ha. O sea, fijamos. Hay ya está el trajeto de Lucio. Alguien. Ay, beloved. Tengo unas 40 ... Ten cuidado. Tan arriba 겨o, por último. Terminal tomar suppose. ¡Enseguen de UAV en contra! ¡Gun 9! ¡Gun 5, un ser mover! ¡Añan-añan! 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 ¡Wil, está contigo ahí, Will! Sí, sí sí, yo sé, yo sé. ¡Está golpeado! No sé de dónde le dieron, cabrón, pero... ¿Qué le habla, cabrón? No, 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 ya está muerto, está muerto. Me llevo uno, me llevo uno. Ya, cabrón, no digo el tronco. Están en la casa. Tienen que salir. Tienen que salir, muy inteligente. Hay uno acostado, por ahí viene, por ahí viene. ¿En dónde, en dónde, en dónde? Estoy aquí. No sé dónde están. Wuf, te va a salir de frente, te va a salir de frente. Está a la derecha, Wuf. Se lo estoy diciendo que... You're the last one on your team, finish the job. Hello, Wuf. Este es tu juego, este es tu juego. Ah, derecha, Wuf. A la derecha. Come on, Wuf. Oh, sounds like. Ja, 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 ja. Uno contra uno! Cúrate, cúrate, uno contra uno! Still here, still standing. ¡Esta es muy fraa, mujer! ¡Acabado, acá vamos! ¡Acabado, acá vamos! Meeeeee! El dragón! el dragón clase finish mira papi, segundo que jugamos ya estamos en line nosotros lo que haciamos peca neve, aquí no está guan wey se acostó en el piso lo cogí y cuando yo dije ah tiene selfie espérate que aquí es que y se lo ahi el dragón que lo acabó blackie second on charge andado con juicy y con janny la beba la bebecita la bebecita la bebé la bebé la nena y díselo, díselo Luján a poquín se fue ña ña como no son sus numerillos, ña ña y yo uno ahí no está, ahí no está, ahí no está one wey